Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar de Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari cambia de idea con respecto a su posible entrada a la Indicar y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel central domiciliado Maranello deja de lado su proyecto estadounidense y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si hay que retroceder al anterior mes de mayo, momento en el que se confirmó que entraría en vigor un nuevo límite de costes dentro de la Fórmula 1 Ferrari reconoció su interés en la Indicar para mantener sus inversiones, algo que ahora parece haber cambiado bueno, hace unos meses el máximo director del equipo con cuartel general domiciliado Maranello, Matías Binotto confirmó que estaban mirando otras categorías como la Indicar y el Campeonato Mundial de Resistencia, o sea el WEG debido a que Ferrari es el equipo o uno de esos conjuntos que más empleados y recursos tiene dentro de la Fórmula 1 sentían que esta era una obligación para ellos en su camino de asegurar el trabajo de cada uno de su personal bueno, ahora unos meses después y con diversos proyectos entre las manos como el nuevo Monoplaza de 2021 y la futura máquina 2022 con el reglamento técnico, con la nueva reglamentación técnica Binotto reconoció que de momento dejaron aparcado el proyecto de la Indicar y esto fue lo que dijo después de nuestras conversaciones hemos llegado a la conclusión de que no vamos a entrar en la Indicar en un futuro próximo una vez dicho esto, el máximo representante de Scuderia Ferrari habló para el medio Speedweek y reconoció que tampoco cierra la puerta totalmente definitivo a esta categoría de Monoplaza norteamericana la cual dice así, podría ser una posibilidad a medio plazo, pero ahora queremos centrar todas nuestras inversiones y todos nuestros esfuerzos en la Fórmula 1 pese a no decir nada acerca de otras categorías de automovilismo parece ser que se podría tomar esta misma palabra y ponerlas en los demás proyectos como por ejemplo las carreras del Mundial de Resistencia, o sea el WEG aunque por ahora y salvo una confirmación final por parte de Scuderia Ferrari los rumores sobre una posible llegada del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo a esta serie van a seguir para las siguientes semanas o siguientes meses y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao